¿Qué es el riesgo en México? ¿Por qué? Mira... O sea, es de alto riesgo. Es altísimo, altísimo riesgo. De hecho, ya empezó una especie de desmantelamiento de la democracia mexicana. Te voy a decir por qué. El gran problema del régimen, del antiguo régimen, el régimen priista, es que había una hegemonía y hacían lo que querían, literalmente. Lo que decía el presidente era lo que se hacía. Entonces vino el 68, vino la reforma del 77 con Reyes Heroles y fuimos avanzando hacia la democratización con base en pactos sucesivos. De tal manera que se logró que de un sistema vertical pasáramos a un sistema horizontal. Pero ese sistema electoral político debe, democrático, debe estar basado en equilibrios, en contrapesos y sobre todo en estabilidad. Y esa estabilidad la logramos, yo creo, con la alternancia. O sea, los partidos tenían que hacer negociaciones, si quieres, muy pragmáticas, el mercado político y todo lo que tú quieras. Pero esa estabilidad se perdió ahora. Y entonces hay un partido que es hegemónico al estilo priista, pero con el problema de que se cree ser el representante, no solamente que tiene la mayoría, sino de todos. Ese es el problema del populismo. Dime una cosa, doctor. ¿Por qué la gente... Porque al final de cuentas esto es resultado del voto de la gente. Así es. O sea, la sociedad no entendía, no entiende. La sociedad no comprende la necesidad de los equilibrios. Sí. ¿Por qué la sociedad vota por un populista y sigue teniéndolo todavía en alta estima una buena cantidad de mexicanos? Por una parte, porque hubo un hartazgo del viejo régimen. El viejo régimen abusó. Esa es la verdad. Uno. Dos. El modelo neoliberal lo que hizo es crear una economía que servía para el 1% de la población y que dejó fuera de los beneficios del desarrollo a una gran masa. Y es ahí donde aparecen los demagogos para aprovechar la desesperación, la indignación de las personas contra la clase política. Entonces, es clásico. La mayoría descontenta contra el establishment, contra la élite. Y a eso le decían, ahora ya no la usa, la mafia del poder. Entonces, actuó López Obrador estratégicamente. Entonces, la gente fue subyugada por ese discurso redentor y facilón que dice en cuanto llegue yo se va a acabar la corrupción, se va a acabar la escasez, se va a acabar la violencia, se va a acabar el crimen organizado. Pero como la gente cree, se cree todo eso si sabemos que es falso. O sea, todos sabemos que el crimen organizado, que la violencia, etcétera, no se va a acabar de un día para otro, que es un proceso evolutivo, etcétera. O sea, la gente se cree realmente en esos mensajes. Ahí es donde hay un vínculo entre el fascismo y el populismo. Que lo estudió muy bien, lo estudiaron más, lo estudió Gino Germani. Alguien que los especialistas mexicanos no conocen, desgraciadamente. Gino Germani era italiano, fue perseguido por Mussolini y escapó a Argentina. Y en Argentina lo corrió Perón, entonces vio que había vínculos entre el fascismo y el populismo. Pero la que dijo la verdad de Aquilo es Hannah Arendt, una de las grandes teóricas que sufrió el nazismo y que supo del fascismo. Y dijo lo siguiente, los líderes fascistas, y yo diría los líderes populistas, se sostienen el poder gracias al apoyo de personas que ya no son capaces de distinguir entre la realidad y la fantasía. Entonces, esta es la respuesta para esto que me has preguntado. A ver, durante mucho tiempo, vamos a concentrarnos en el gobierno de Peña Nieto. Durante todo el gobierno de Peña Nieto, criticaron todos estos que hoy están en el poder. Temas como la Casa Blanca, temas como los muertos, la altísima cantidad de muertos, etc. Nadie vio Ayotzinapa. Que fue la debacle. Sin embargo, hoy hay más muertos, Bartlett tiene más casas que la Casa Blanca y otros, Napoleón Gómez Urruti y demás, y hay crímenes peores que los de Ayotzinapa. Y la gente se queda callada. Y la gente se queda callada y no pasa nada. Así es. ¿Qué está pasando con la sociedad mexicana? La sociedad mexicana no es homogénea. Hay una mayoría. Es que vamos haciendo los números, Ricardo. Él presume que son 30 millones los que votaron por él. Y sí fueron 30 millones. Sí. Pero en el padrón electoral son 90 millones. Entonces, él dice 53% del padrón votó por mí, pero 47% no. Entonces, casi es la mitad. Resultado. Dos de cada tres mexicanos no votaron por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hay un déficit de legitimidad que hay que tomar en cuenta. Lo que pasa es que nuestra sociedad es una sociedad aletargada por la no participación y es una sociedad fragmentada porque hay muchas corrientes. Los panistas, los experredistas, etcétera, etcétera. O los del movimiento ciudadano y regionalmente también está así. Entonces, no tenemos una oposición unificada que es lo que se tiene que hacer para poder enfrentar a los regímenes populistas. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Uruguay. Se formó un frente de oposición y que gobernó bien. En Chile, por ejemplo, se formó una convergencia de oposiciones y tumbaron a Pinochet. Pero, por ejemplo, en Argentina ya está de vuelta el peronismo. Así es. ¿Por qué? Porque los de la derecha se separaron de la sociedad. En Nicaragua, por ejemplo, los sandinistas que habían, ellos dicen que habían ganado la guerra, pero no, la ganó el pueblo nicaragüense, guiado militarmente por los sandinistas. Pero a la hora que los sandinistas perdieron el piso, entonces se formó la UNO, la Unión Nacional Opositora, y los derrotó. Y Sergio Ramírez, que entonces era vicepresidente, dice, nunca había llorado en mi vida, pero esa vez sí lloré porque entendí que habíamos abandonado al pueblo de Nicaragua. Entonces, lo que es nuestra sociedad está conformada de tal manera que los núcleos que apoyan a López Obrador sí están movilizados. Tiene una base muy amplia de organizaciones y más con el dinero que tiene ahora. El dinero oficial se ha convertido en dinero de partido. Sí, claro. No, no, no.